Vamos ahora sí a conversar con el ingeniero César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú. ¿Qué tal César? ¿Cómo está? Tengo usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Lo convocamos por un artículo suyo que nos interesó respecto de la refinería de Talara y junto con Beto queremos, en el buen sentido de la palabra, desnudarlo a usted respecto del conocimiento que tiene en relación con esta refinería, entiendo, moderna, recientemente inaugurada. Cuéntenos, la refinería de Talara, la nueva, ¿cuánto le costó al país? Porque yo me acuerdo en un primer momento, hace algunos años, los trabajadores de los sindicatos estaban agrupados, la coalición le decían, ellos decían, podemos construir, el Perú puede construir la refinería de Talara incluso con nuestros propios dineros, con el dinero de Petro Perú. No le teníamos que pedir nada al Estado. Por eso mi pregunta, ¿cuánto le costó en primera instancia al país la refinería de Talara y cuánto le costó después? Antes que eso, Rodolfo, no ha sido inaugurada, o sea, no ha terminado de construirse. Yo me acuerdo que lo inauguraron, digamos, a mitad de trabajo, me parece. Ah, no, eso es importante, ¿no? Bueno, hubo un acto en abril que asistió Pedro Castillo, donde un supuesto lanzamiento de operación de Talara, para que tengas una idea. Sin terminarlo. Talara tiene una parte donde se dice lo que se llama el proceso refinero, es decir, en el cual tomas petróleo crudo y sacas combustibles. Y otra parte que se llama los servicios auxiliares, que es el que da electricidad, hidrógeno, todo aquello que permite que la refinería funcione. La parte refinera tiene 16 procesos. Lo que supuestamente inauguró Castillo en abril de este año fue las bombas de funcionamiento de un proceso. Y hasta el momento, de los 16 procesos, llevan probando 3. Entonces faltan 13 de probar y todavía no han culminado los servicios auxiliares de construir. Mi estimado, a pesar de que la promesa pública es que terminan en diciembre, es que con suerte terminan de construir en diciembre. Y que las pruebas y operación al 100% estarán más o menos a mediados del próximo año, junio o julio, es decir, el pronóstico y creo que no equivocaron. Correcto. Ahora, tú decías, la segunda parte, Rodolfo, ¿cuánto le ha costado? No, todavía no sabemos, porque no han terminado de construir. ¿Cuánto va costando? Sería lo pertinente decir. Y va costando 5.600 millones de dólares según versión de parte. 5.600 millones de dólares. Y en el camino, en la propia portal de Petro, dice que está en evaluación un préstamo de 500 millones de dólares más para la propia refinería. Supuestamente, si eso conseguiría, estamos hablando de que costaría 1.100 millones de dólares. Si es que las cifras son correctas, porque todavía no nos han dicho cuánto falta pagar a la culminación de los contratistas. Correcto. ¿Y usted se acuerda hace algunos años cuando hablaban de otra cifra? Si no, no, yo me acuerdo perfectamente, porque ese proceso lo inicié yo en el 2006. En el 2006, lo que se hablaba es que por todo concepto, era 1.300 millones de dólares. Y como no había ingeniería, había un margen de error de que podía costar el doble, 2.600. Ese era el extremo. Bueno, ahora vamos que en 6.000, pues no. De 2.600 saltamos a 6.000. Esa es la realidad. Ahora, yendo a otro tema, y ahí sí ya Beto le va a hacer las preguntas respectivas. ¿Es un elefante blanco o sí fue necesario su construcción? Mira, el trabajo en Talara tenía dos aspectos. Uno que era obligatorio. Hay que reducir la cantidad de azufre en los combustibles. Esto se hace mediante norma legal en el año 2005, lo determina el gobierno de Alejandro Toledo, que poner 50 partes por millón en el diésel, petróleo de diésel. Y estaba bien, porque en ese momento teníamos combustibles de 7.000 partes por millón. Esa era una tarea inevitable. Y la segunda tarea era, podemos modernizar, es decir, cambiamos la infraestructura para tener mayor margen de utilidad. Eso era opcional. Bueno, y originalmente los 1.300 con expectativa de llegar hasta 2.600 cubría los dos. Y los recursos daban para pagar ambas. Pero cuando se llega al 2014, que es cuando se firma el contrato, solo la parte de construcción costaba 2.700. Construcción, procura de equipo, es decir, adquisiciones, y culminación de ingeniería 2.700. En esa altura ya se habían gastado 1.300. Entonces ya estaba costando 4.000. Y eso ya es resultado oneroso. La decisión debió ser, hago la parte de la azufre, que con eso hubiera gastado probablemente 1.000 en total. Eso es lo que le costó cerca de 800 millones de dólares a su competidor refinería La Pampilla. Y todo el resto lo dejo pendiente. Eso hubiera sido la decisión correcta. Pero si es una decisión de naturaleza política, de Oriante Humala, pero muy bien secundada por su ministro de Economía, Luis Castilla, que hoy día nos da recomendaciones sobre refinería tal lado. Él fue el promotor de la ley en el año 2013, que se llama la Ley 3130, que declaró de interés nacional y de necesidad pública la construcción de tal lado. Muy bien, vamos con la pregunta de Beto Vega. Ingeniero Gutiérrez, ¿no es rentable el servicio que da la refinería o que podría dar la refinería? O sea, ¿no existe un mercado cautivo nacional, internacional, para la refinación de petróleo? ¿No existe un mercado cautivo ahí? A ver, es un buen tema, ¿ya? O sea, cuando se plantea tal área hasta el 2014, hasta la firma del contrato, se plantea en el 2006, estamos hablando en el 2014 de firma del contrato, ocho años después, el abastecimiento de combustibles en el Perú era un duopole. PetroPerú y refería a La Pampilla. Pero hoy día ya no lo es. Hoy día hay cuatro autores. Los dos que he mencionado, más dos empresas americanas muy grandes, Valero Energy y ExxonMobil. Pero hay otro, un tema adicional. El tema adicional es que entre Talara y refinería de La Pampilla, en conjunto podrán dar más o menos 75 mil barriles diarios de diésel y la demanda actual es de 60 mil. Entonces, ¿qué significa? Que a pesar que Talara esté inaugurado, funcionando, y La Pampilla ya está funcionando, todavía no vamos a cubrir la demanda de diésel, que vamos a importar. Y esa importación, PetroPerú tendrá que intervenir en la importación y competir con ExxonMobil, Valero y con Resol, que ellos también van a importar. Entonces, no es que ya tenga un mercado cautivo, tenga un mercado fraccionado, del 50% del mercado que era aproximadamente en el 2014, ya está en 35. Veo difícil que recupere el 15% que perdió. ¿Por qué, ingeniero, ese otro espacio del mercado lo perdería? Porque ExxonMobil y Valero son productores de combustibles en Estados Unidos, son comercializadores a nivel internacional, tienen almacenamiento ya comprometido, uno lo tiene en el Callao y el otro, el propio, que es el caso de Valero, y el otro lo tiene rentado y moviendo en hilo, perdón, ExxonMobil, que es de la empresa que se llama Monte Azul. Tienen infraestructura de almacenamiento, tienen recursos, son productores, y cuando tengan que importar el diésel, sencillamente va a tener precio preferente a PetroPerú, que también va a ser un importador y que no es productor, porque eso dicen los compran en la costa del Golfo de México, donde estas dos empresas tienen refinerías. Entonces va a ser muy difícil que PetroPerú pueda desplazar, y además, lo más probable es que por precios, tanto ExxonMobil como ValeroNervi le siga reduciendo el mercado a PetroPerú, inclusive a refinería La Pampilla. Muy bien, César, tenemos que irnos a la pausa, y yo quería pedirte si luego de ella podemos conversar sobre algunos temas políticos, si fuera tan gentil. Muy correcto, sí. Perfecto. Vamos a la pausa de inmediato y regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial, podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal y gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Laicha Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Ativa Los Conecta, esto es Pulso Informativo. César Gutiérrez está atendiendo a nuestras preguntas. Él ha sido presidente de Petro Perú, pero nos ha dado la venia respecto de algunas interrogantes que podemos hacer del ámbito político. Más allá de los problemas internos que dicen se están produciendo en Willax y en PBO, le pregunto qué le pareció, César, la marcha del último sábado, que algunos dicen fue multitudinaria, Claudia Toro dice 60.000, el señor Christian Hood Walker de frecuencia latina, bueno, de latina ya no es frecuencia, habla de 6.000, Rosa María Palacios habla de 10.000. Más allá de las cifras, ¿qué le pareció y qué mensaje podría estar dando esta movilización? Bueno, la cifra es importante, pero voy a dar una unidad de medida porque la mejor forma sería tener una vista del dron de toda la masa humana. Mira, una vía de la avenida Arequipa, una vía de ida o de vuelta, en una cuadra agrupa aproximadamente 6.000 personas llenas, apretujadas. Si es la unidad de medida, aquellos que hayan visto cuántas cuadras de eso, serán 6.000 por el número de cuadras. Si estamos hablando de 60.000 personas, significarían 10 cuadras, es decir, desde 28 de julio hasta Cuba, lleno, eso significaría 60.000 personas. No sé si eso ocurrió, o no, no he visto una vista de dron, pero sirve como referencia. Mira, es una marcha que más allá de las cantidades de personas, ha sido una representación de personas de clase media y media alta que han asistido, lo cual no está malo, porque participan y se interesan en política. Pero, ¿será suficiente para preocupar al gobernante de turno? El gobernante de turno se ha vuelto indolente, este tipo de cosas, se ha encallecido. Pero, por otro lado, es cuando tú necesitas movilizar algo y preocupar a un gobernante, necesitas la base social baja, y esa no la ha habido. O sea, por alguna razón, la base social baja no está acompañando estas marchas. No se sienten representados ahí, eso es una realidad. No es que yo hable sencillamente de esta marcha de pituco, no, es sencillamente de una marcha de gente de clase media, media alta, descontenta con el gobierno desde el origen, el gobierno ha debido manejarse con excelencia, no lo ha hecho, y el descontento es mayor. Muy bien. Las clases son muy internalizadas, entonces no se sienten representados y no asisten a las marchas. Correcto. Hablemos de la otra marcha, que va a ser el día 10, ¿qué día cae? Jueves 10. El jueves 10. Mañana, mañana, jueves 10, se va a desarrollar otra marcha, pero donde ya no van a estar los pitucos, y se entiende que va a ser un sector de la población que lo que busca es que cierren el Congreso, etcétera, etcétera. Ayer ha dicho aquí a Pulso Informativo el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez, que esa marcha está financiada por el gobierno. ¿Qué le parece esa posibilidad? Bueno, promovida por el gobierno es innegable, puede necesitar una especie de respuesta a las partes anteriores. Una convocatoria libre que vaya a ser mayoritariamente la gente, creo que la gente está indolente, pero que yo pueda afirmar categóricamente, puedo suponer, puedo conjeturar que hay un financiamiento entre el gobierno, pero afirmar categóricamente es sencillamente aventurado, ¿no? Eso no podría afirmar, hacer suposiciones sobre eso, puede haber mil, ¿no? Pero veremos, veremos mañana, porque cuando se quiere financiar con fondos públicos hay que ser muy fino, bueno, y que justamente el gobierno se caracteriza por eso. Si hay algo muy burdo, si hay algo muy burdo mañana, mañana mismo nos enteraremos. Así es, así es. Y bueno, y veremos el nivel de convocatoria, y no olvidarse, una vía de la avenida de equipa cada 100 metros, 11 mil personas. Una vista entró, no haría mal para decir de qué tamaño las marchas. Muy bien, pregunta de Beto Vega. Ingeniero Gutiérrez, en este escenario de movilizaciones, entramos también a la fase del diálogo, del encuentro que va a propiciar o interceder la OEA. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Cómo ve eso a los actores? ¿Y si es posible de que se genere una agenda en común entre los sectores de oposición, los sectores que tal vez están en contra, sociedad civil, para entrar a un proceso mayor de encuentro? Bueno, la asistencia de la OEA ha sido un gabito político del gobierno, dentro de sus intereses. Está en el interés legítimo de tratar de paliar la situación que es difícil para ellos. Pero yo creo que la oposición y el gobierno están en veredas ya completamente opuestas. O sea, no hay forma de que se entienda. Es una cosa, yo me quedo o el resto dice, o te suspendo o te vas. No hay punto medio. Yo no creo que haya entendimiento al medio. Va a pesar mucho si lo de la OEA es la convocatoria de otros sectores que van a pedir diálogo, sectores que no están en estas antípodas, que van a pedir diálogo. No sé qué tanto, qué tanto resultado positivo tendrán. Pero a mí lo que me genera bastante expectativa es, la OEA vamos a hablar con el Ministerio Público y la OEA hablar con el Poder Judicial, hoy día enfrentados. O sea, la posición del Poder Judicial muy crítica de la Fiscalía podría debilitar la posición de la Fiscalía. Yo creo que si mantiene esa posición crítica el Poder Judicial en el Ministerio Público, más aún con los casos que se están cayendo de Brasil, podría debilitarse la posición de la Fiscalía en estas acusaciones que ha lanzado contra Pedro Castillo. Eso es sencillamente un hecho objetivo que lo sabremos prontísimo. Y creo que la gran expectativa del desenlace de estas reuniones debería estar ahí. Porque digamos que las partes ya en conflicto, diálogo, no lo veo. Y habrán gente en intermedio que pedirán tender puentes, crea un gabinete de ancha base, que es la frase célebre y feliz, que tampoco nos va a ocurrir, pero yo creo que ahí no está el foco. El foco tiene que estar a ver cómo prosperan estos diálogos con la Fiscalía, y como Poder Judicial, que están enfrentados. Y el otro espacio sería también la movilización popular, la movilización ciudadana, ¿no, Ingeniero Gutiérrez? Sí, bueno, lo que está organizando el gobierno mañana es parte de su estrategia. Puede no gustarle la oposición, pero es parte de su estrategia. Una especie de respaldo popular, más allá de cómo se financia, que es el otro tema. Y bueno, lo que ha presentado Aníbal Torres en el Congreso, la cuestión de confianza, más allá de las discusiones de naturaleza jurídica, y la asistencia a la OEA, es una especie de combo que ha realizado el gobierno. Es un legítimo derecho de defenderse, ¿no? Y la oposición, un poco que ha perdido los papeles. Bueno, ya me cierran el Congreso. Creo que no llegamos a tanto. Creo que hay que entender que estos son unos ejercicios políticos del gobierno, digamos, de generar un ambiente favorable en su posición ante la visita de la OEA. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuál sería el mensaje de la renuncia del congresista Guido Bellido a Perú libre? ¿Por qué se va? Yo no sé cómo se llama Rodolfo, que es real, o este es parte de un, como decía en la época de Toledo, un tinglado, ¿no? Porque es bien raro, ¿no? O sea, podrán discrepar Guido Bellido y el le dimiso de Romm, pero de lo que no discrepan ambos es que mantiene firme a Pedro Castillo en el poder. O sea, ellos votando con una vacancia, una suspensión, sencillamente se fumarían de sus posiciones políticas. Podría ser parte de un proceso, una estrategia de decir, pues somos muchos dispersos, pero a la hora de votar es lo que se cuenta. Hay mucho entusiasmo que dice, ya tenemos los 66 votos, he visto muchos todavía de la parte de la policía. Bueno, esos votos, como dicen los muchachos, son de ir a la fiesta, es la previa, ¿no? La de a de veras es cuando se vota en el pleno. Ahí veremos si hay 66 votos o no. Porque esto de acá, esta manifestación de que hay 66 votos, puede ser de aquellos que quieren prebendas del gobierno y pueden estar pensando el acuerdo para luego pasarle la factura. Así que a mí no me emocionan los 66. Yo quisiera ver la votación en el pleno. Ojalá fuera mano alzada, ¿no? Muy bien, César, ha sido muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, señor Rodolfo. Gracias.